Jorge Basadre es nuestro último personaje. Nadie como él para interpretar las vicisitudes del Perú desde su independencia. Historiador de largo aliento. En 1943, vio con horror como un devastador incendio destruía manuscritos, libros e impresos en este local. Basadre levantó nuestra Biblioteca Nacional de los Escombros, dejándonos con ello una de las más valientes páginas de nuestra historia en este siglo. Jorge Basadre nació en Tacna en 1903, durante la ocupación del ejército chileno. El Perú fue para el pequeño Basadre un recuerdo y un símbolo que amó y añoró con lealtad, como todos los tacneños en esos duros años de cautiverio. Su padre murió cuando tenía seis años y a los nueve años dejó Tacna para estudiar en Lima. Desde que era estudiante de Historia y Derecho de la Universidad de San Marcos, se interesó por ordenar el material existente, primero en la Biblioteca de San Marcos y más tarde en la Biblioteca Nacional. Es allí, en el contacto con los documentos históricos, que Basadre maduró una nueva manera de escribir y analizar la historia del Perú. Creo que nosotros hemos crecido pensando que la historia es un elenco de personajes determinados, como gobernantes, generales y de acciones que son fundamentalmente épicas, como batallas y guerras. Basadre nos propone revertir todo esto. Es por eso por lo que un día le interesa el paisaje, otro día le interesa el comercio, otro día le interesa la agricultura, le interesa el producto. Es decir, todas las cosas, todos los hechos con los que el hombre concreto está relacionado. En una época en que estaba de moda la biografía, quise ir a un estudio de lo colectivo. Cuando muchos de nuestros investigadores vivían divididos por el interés localizado de tal o cual época, intenté hacer un audaz recorrido por el Perú total, indígena, hispánico y nacional. Yo diría que nos ayuda a descubrir que el Perú no es un país hecho, sino que es un país que está en pleno desarrollo. Durante más de 40 años se dedicó a corregir y ampliar su gran obra, que nos permitió en este siglo contar por primera vez con una periodificación de la historia de la República del Perú. Basadre creó en nosotros una nueva conciencia cívica. Yo creo que el legado más importante fue el de que comprendiéramos que el Perú, el destino del Perú, tenía que ser nuestra mejor preocupación.